Soy Alvin. Ah, bueno, bueno. ¿De verdad? Muchas gracias. ¿No me hizo la camiseta? Sí, aquí te la trajeron ahora para poder darte la... Es la camiseta de Chile, con mucho cariño para ti, Cristian. Si sabíamos esto, la vi. Vi que estabas bien aterrado, borrando seguridad. Sí, subí un video, no sé si lo viste. Cristian, te quería decir que tu música me salvó la vida. Hace dos años tuve un accidente cerebral y tu música me hizo salir adelante. Escuché en una entrevista que algún día te gustaría escuchar, que alguien te dijera eso y te lo quería decir hoy día. Tu música me hizo volver a cantar, levantarme. Eres todo lo que está bien en esta entrevista. Gracias por todo. ¿Y eso? Te regalo. ¿Una fotito? ¿Puedo ir? ¿Una fotito? ¿Puedo ir? ¿Quién suizo? ¿Puedo ir? Gracias. ¿Qué es el que me podría firmar el colegio? Gracias. Para Alvin, ¿puede ser? Por favor. Como Alvin de la Cerdilla. Muchas gracias. Te pasaste. Muchas gracias. Fíjate. Gracias. Dime, ¿cómo te sientes? Increíble. Estoy muy feliz, muy feliz. Cumplí mi sueño al fin. Estoy muy emocionado, muy emocionado. Se llevó la camiseta de Chile. Me tomamos fotito. Compartimos. Le pude decir que me salvó la vida con su música. Cristian, te voy a seguir siempre. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes ahora que lo conociste? ¿Qué te pareció él? Tremendamente humilde. Se dio el tiempo de escuchar, de tomarse fotos. Estoy alucinado, de verdad. Quiero dar las gracias por esta oportunidad. De verdad que es un regalo para mi vida. Hace dos años pensé que mi vida se acababa, pero faltaba lo mejor y lo mejor es hoy día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.